¡Hola a todos y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a Infamous Second Song Y bueno, estamos en el episodio número 7 Vamos a hacer otra misión principal, vamos hacia ella Nos han llamado nuestra chica Láser y el otro tipo que viene con nosotros también Nos han llamado, que parece ser que hay un conductor o algo así por el estilo por aquí, chavales A ver, está aquí el de UP, no quiere enfrentarme, ¿es arriba? Vale, es arriba, ¿eh? En el puente, yo creo Vale, vamos a ver, chavales Está aquí el objetivo A ver qué nos dice, creo que se reunían aquí con nosotros A ver, ¿no es aquí? ¿Dónde no dices? Es absorberme, ¿no? ¿Será debajo? ¿O será arriba? Vale Mal hecho Tenemos de nuevo el humo, ¿eh? Esto va a ser increíble Tenemos de nuevo el poder del humo ¿Torretas automáticas? Incluso el puente destruido está el lantern Vale, fuera Esto no funciona ya No se puede sacar de aquí humo Qué putada Bueno, vamos a ver Hay torretillas y tal Vamos a ver si las evitamos Están en el aire esas, ¿eh? Están arriba Vamos por aquí Ok El fuego es muy intenso Sí, eso parece, tío Pero por aquí no hay nada Necesitaba humo, ¿eh? Estoy viendo un coche ahí que me va a venir de lujo Para conseguir humo Vale, hay un hueco El coche no vale de mucho ahora mismo Salvo como plataforma de lanzamiento Al fin dejáis de ocultaros tras vuestros juguetes, ¿eh? Bueno, aquel me está pidiendo rendición En serio Hasta luego Rendición denegada Guau, guau Me están jodiendo, ¿eh? Me va a ocultar aquí detrás un poco Que hay varios ahí, chavales A ver Vamos para allá Lo especial Lo especial Adiós Adiós Vale, vamos, chavales Vale, a ver a quién tenemos aquí A la tipa de roca del primer episodio ¿Sabes? ¿Así que me has reconocido? Sí, claro Eres esa que hace un par de semanas me tenía bien pillado Y dejó que me marchara Has cambiado desde entonces Si te refieres a lo del humo Sí, es nuevo He oído Que tienes un nuevo truco Has ampliado tu arsenal Pues no sé dónde habrás oído eso O sea Solo soy un humilde tipo que echa humo Veremos Ah Sí, eso no me hace nada Bueno, a ver, ¿quién es? A ver, ¿quién es este? Joder Joder Mira, qué grande eres Vamos a coger aquí humo Vamos Necesito otro, necesito otro neón No Oh, pero cogimos misiles Cogimos misiles Oh, mierda, 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 mierda Un neón, un neón Vale, tenemos misiles Joder, no me los deja lanzar, ¿eh? Supongo que no podré convencerte Supongo que no podré convencerte Para que te tires al agua Vale Hostia Joder Joder, hijo puta Vamos, que le hemos dado Le hemos dado Otra Vale, ahí está Chavales Ahí está Vale Vamos a ver, chavales Bueno, mintieras sobre lo del neón Pero escucha Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo Lo único que necesito Es succionar un poco de tu poder, nada más ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver No es suficiente para hundir puentes ni nada Pero Sí para quitarles a mis amigos Tus puñales de hormigón Y después, nunca más Volverás a verme Tengo una idea mejor Como no me resultarías útil en tu cuchitril ¿Qué tal? Si te quedas aquí conmigo Pues prefiero mi idea Oh, Darcy Me decepcionas No Mieres abajo Mieres No Man No 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 Bueno, nos hemos podido Zafar De mala manera Vale, misión completada El examen, chavales Bueno, vamos a ver si nos llama esta gente O algo, chica láser o el otro tipo Vamos a ver Bueno, tenemos una misión ya aquí Marcada Pero seguramente Tenga que Destruir este centro móvil Para poder hacer esta misión Así que bueno Lo que voy a hacer va a ser Parar aquí, esta parte Bajarme el centro móvil Que ya habéis visto en algún vídeo Y después unir el vídeo Con la siguiente misión Así que bueno, nos vemos en un ratito, amigos Hola a todos de nuevo Y bueno Como ya he estado haciendo limpieza Ya he destruido el mando móvil Del DPU He estado haciendo ya un poco de limpieza Por este distrito Así que bueno, me imagino que podemos hacer ya la misión Que la tenemos marcada ya en el En el minimapa Así que bueno, lo dicho Vamos a hacer esta segunda misión De este episodio 7 Este desplay de esta parte 7 Vamos a ir a hacer esta segunda misión Chavales Con la que dejaremos el episodio Y aquí un cantante No se canta Músico callejero asaltado Oh yeah Si, si, lo mío es Músicos callejeros O Manifestaciones Y un montón de peña Y aglomerada siempre Bueno, vamos a ver Estamos cerquita ya de la misión Creo Vamos a ver en el otro Por aquí cerca ya Si está aquí abajo Directamente No, no Esto es la cámara de seguridad ¿Dónde está la misión? Aquí Solo una cámara oculta Vamos a ver El fan Empezar misión Oye ¿Eres Delsin Rowe? Si ¿Quién es? Un fan de tu trabajo Nada más La pintada que pusiste en el Space Needle Afronta tus miedos ¿No? Entiendo lo que haces Todo lo de dar poder a los que no tienen Y quiero ayudar Pues si quieres ayudar Ayúdame a dar con un conductor escapado Que quizá esté por aquí En el Distrito Lantern Oh ¿Para qué lo quieres? ¿O es la quieres? Solo quiero estrecharle la mano Sea hombre o mujer Vale He oído que el D.U.P. piensa coger a todos los posibles conductores a los que ha atrapado Y llevárselos a una instalación que han construido en el centro Se supone que el convoy pasará por el Distrito Lantern Cortando por el paso elevado de la I-90 ¿Y sabes si alguno de estos tipos tiene poderes de verdad? Oh, sí Sí, eso seguro Del todo Sí Ah Gracias Perdona, ¿cómo decías que te llamabas? Ah, soy... Soy OG Es una capullada de nombre, lo sé Oye Mi madre sacó Delsin de una película del oeste En uno de los vaqueros Vale, los miembros de la manda, no sé qué Bueno Nos han marcado ya el objetivo donde tenemos que ir Así que bueno, vámonos para allá, chavales Oye Pero si no, sin antes pegar una patadita a este pobre hombre Para que nos dé un poco de karma negativo Lo dicho, nunca está de más, un poco más Así que bueno, vamos a ver Nos metemos en un Distrito nuevo 100% controlado por el DUP Así que bueno, vamos a ver ¿La misión es aquí arriba o en el... Vale, sí, es aquí Estoy pensando que lo más fácil aquí podría ser bajar un poco la carretera Ya sabes, quitarles la alfombra de debajo de los pies Bueno, ¿no podrías volarla? No, no puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco Voy a cortar los soportes y los camiones los harán descender un poco ¡Bam! Bloqueo de carretera express Vale, destruye los soportes metálicos que sostienen el paso elevado Ojalá pueda estar ahí para poder verlo Pues ven y mira Pero desde una distancia segura, por supuesto Porque cuando los conductores sobramos Los mortales son mejor que se aparten Bueno, bueno Pensándolo mejor Casi que me quedo en casa Pero te avisaré si averiguo algo más sobre el convoy Bueno, nos queda poquito ya, chavales Uy Que se va a caer ¿Cuándo se supone que pasa ese convoy? Esta noche, creo La verdad es que seguro no lo sé ¿Sigues en el paso elevado? Sí, aquí ando He estado haciendo amigos Parece que no hay tráfico arriba Sí, bueno Porque los del D.U.P. lo tomaron y... Lo cerraron al tráfico civil ¿Qué? ¿Ya has acabado con los soportes? Sí, ya está Me voy arriba A prepararme para jugar al pollo con el D.U.P. Ok, vamos a ver Se va a liar gorda ahí en ese... En ese puente, eh Con el convoy, chavales Parece que es un conductor con un poder que queremos Y nos vamos a hacer con él, por supuesto Jugando a la PS Vita Mierda Mierda Vale, aquí vienen ¡Boo! ¡Capullas! ¡Eugín, cuéntame algo, tío! Derrota las fuerzas del D.U.P. que protegen a los autobuses De... A los autobuses prisión Están trasladando a muchos prisioneros Así que tal vez sean autobuses ¡Oiga! ¿Qué ha sido eso? A ver, es que estos son peligrosos No quiero juntarme con muchos a la vez Tampoco Hostia, un heli What the fuck, man ¿Helicópteros? Toda una escuadrilla No creo que puedan verme con la niebla Vamos Vamos, más misiles Venga, dadme a esos prisioneros Y los dejaremos estar, ¿vale? Eh, me cargué a uno No sé cómo, pero lo hice Vamos Hasta luego Vamos Vamos a absorber humo Los misiles estos son brutales ¡Vaya! ¡Vamos! Hasta luego A ver, no sé cuántos quedan, ¿eh? Quedan un par de ellos, creo Vale, uno fuera A ver, humo Necesitaba humo, ¿eh? Vale Busca conductores en los autobuses Prisión del DUP ¿Qué? ¿Qué dices? No sé qué viene ahí ¡Hostia! Eugene, esos autobuses pasaron de largo ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé Hay señales de radio por todas partes No logro determinar a dónde se dirigen Espera ¿Tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Solo una aplicación del móvil Con la que estuve trasteando Te envío un enlace Eh, sí La tengo ¿Y qué hace? Es un rastreador de señales Permite escuchar las comunicaciones del DUP Pero lo mejor es que puedes usarlo Para localizar la dirección De la que procede la señal ¡Oh, tío! Esto tengo que probarlo yo Vale, busca el primer autobús No hay señal Sube más alto Vale, vamos para allá Rastrea la señal Gira para determinar la dirección de la señal de UP Pudimos escapar con el cargamento Pero perdimos el contacto con los demás ¡Eh, Eugene! Tengo algo Te lo dije Vale Pues es para allá, chavales ¡Vámonos! No hay señal Sube más alto Si ahora vamos Por aquí Todo para arriba Vale Es para allá, eh Vale, vamos a subirnos Aquí En esta Vamos a sacar el móvil de nuevo Sí, sí, vamos bien Vamos bien Vamos a cruzar para otro lado Vale Vale, nos estamos acercando poquito a poco, eh Derrota las fuerzas del DUP Que protegen el primer autobús Bueno Lo que hay aquí abajo, chavales Pero bueno Tenemos un especial, eh A ver ¿Dónde está la mayor parte de la gente? En estos dos De aquí abajo, eh Vamos a hacer un especial No he servido de nada ¿Qué cojones pasó? Ah, sí, 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 sí Ok Fuera tanqueta destruida Vamos a cojernos neón Ok ¿Qué? ¿Que se rinde? Espera Dímelo de nuevo Que no lo oí bien ¿Qué? Bye Hasta luego, tanqueta Bueno Bueno, registra el primer autobús, eh Registra el autobús Vale, vacío Chavales Ya lo habéis oído, ¿no? Eres nuevo Lo siento Tengo otros planes Verrata a los agentes del DPU Que te tendrían una emboscada Necesito neón Vale, fuera Y ahí estamos Ok Había tres en el paso elevado Quedan dos más Vale, nos quedan tres autobuses, eh O sea, dos autobuses más, perdón Vale, tengo que subir y localizar el siguiente autobús Vale, pues vamos a ver Si subimos por aquí arriba Vale Vamos a ver Señal Bueno, aquí arriba, joder Bueno, 300 metros, eh Joder Vale, pero parece que es para allá Para el frente Así que seguimos para allá Eh, tenemos aquí un cachivache Cachivache No estamos suficientemente alto Bueno, nos vamos acercando poquito a poco, eh Vámonos Vamos a sacar de nuevo el rollo este Sí, sí, sí Bueno, no, no Espera, que está cambiando la ruta, eh Está cambiando la ruta para acá, eh La señal Sí, sí, está para aquí Sí, sí, está para acá Oh, no, no, no Para aquí está Sí, está para acá, está para acá Busca conductores en el segundo autobús de la prisión Vale, esto no está saliendo como esperaba Tengo que encontrar el último autobús antes que el que hizo esto Vale, aquí tampoco hay nada, eh Hay que encontrar el último autobús Alguien nos está registrando a la vez que nosotros Sube más alto, vale Este valdrá, el enfrente Vamos Esto es, vamos a ver Cuatrocientos metros Vale, para ahí no es Vale, para allá Vale, vamos bien, vamos Bien No Para allá Vale, vamos, vamos 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 a subir aquí arriba Hay mucho movimiento aquí abajo No sé si será aquí abajo No No, no, es más para acá, eh Es más para acá, chavales Vale, vale Lo estamos cogiendo ya Estamos cerca El último autobús ¿No da señal aquí? Ahora sí Vale, es para aquí, es para aquí Estamos al lado ya, eh Vamos a subir aquí arriba Vale, estoy viendo gente ya del DUP por aquí Localizar el último autobús Buah Derota las fuerzas del DUP que protegen el último autobús What the fuck ¿Hay peña volando? ¿Qué cojones, men? Yo quiero eso, tío Yo quiero volar Me las dará más adelante Las alas Estaría brutal Es Rowe Esos monstruos deben de ser suyos A la mierda a los ángeles Matadlo Hay que matar a los ángeles Estos que hay por aquí, eh No sé si le da o no Wow, 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 wow Vale, uno fuera Necesito neón Esto es Hay un ángel de esos Por ahí todavía, eh Vale, fuera No, no, se va el cabrón Oh, qué hija de puta Vale, fuera Fuera, 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 fuera Vámonos Joder Necesito neón Por aquí tiene que haber, ¿no? Sí Ok Viene, 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 viene Vámonos Vámonos Que nos matan Al final Jajaja Al final nos matan Tengo aquí humo también, eh Puedo cambiarme a humo Voy a cambiar a humo al poder Vale, vale Vale, fuera Uno, fuera Vale, ya está Busca conductores en el último autobús Había mucha peña aquí ¿Ángeles? Es coña, ¿no? O uno de los fugados puede crear ángeles O estoy persiguiendo a Dios Y no me creo que tuviera mucho que hacer contra él Vale, misión completada El fan, chavales Oye, Delsin Han encontrado uno de esos chalecos que llevan los sospechosos del D.U.P. en el mercado de Hingei Su dueño podría seguir allí Hay muchísimos escondrijos Oh, muchas gracias ¿A dónde te fuiste antes? Oye, quizá los conductores no tengáis que ir al baño Pero los pobres mortales, sí ¿Y de dónde sacas toda la información sobre lo que sucede? En el distrito Lantern Las paredes tienen ojos y oídos Tengo amigos en puestos importantes Parecen amigos muy útiles Sí, creo que son inmejorables Pues bueno, chavales Vamos a dejar aquí este episodio Esta parte número 7 Después de haber hecho estas dos misiones Nos han dado una nueva ya para la siguiente Así que nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo capítulo, amigos Un saludo a todos Y hasta luego, chavales Adiós Adiós